Hola que tal, bienvenido al capítulo número 10 del curso de reparación de celulares. En esta ocasión voy a hablarte sobre una de las fallas más comunes en los celulares. Como se trata de un curso básico, vamos a avanzar desde lo más simple hasta lo más complejo. Y una de las fallas más comunes es una pantalla dañada, así que en este video te enseñaré a cómo cambiar una pantalla correctamente. En la clase número 2 de este curso hablamos sobre los tipos de pantalla, así que si no la has visto te recomiendo que vayas y la veas. Quédate hasta el final de este video ya que en cualquier momento haré una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Aquí tengo un celular Samsung Galaxy de la serie A, lo primero que voy a hacer es desarmarlo. Para eso voy a extraer la bandeja que contiene la tarjeta SIM y microSD. Con la ayuda de una espátula voy a meterla entre el back cover y la pantalla. Estos celulares de la serie A o cualquier celular que podamos ver que la tapa de atrás es completa se abren de esta manera. Con la ayuda de la espátula iremos desengrapando el celular y con la ayuda de otra espátula más pequeña que es un poco más precisa para este tipo de trabajos terminaremos de abrir el celular. Abriendo la tapa con mucho cuidado ya que en la parte de atrás se encuentra el flex que conecta la huella y en esta ocasión es bastante corto. En cualquier tipo de celulares que estemos sacando la tapa de atrás tenemos que ser cuidadosos de no romper ningún tipo de flex o conexión que se encuentre ahí. Si este vídeo llega a los 50 likes en 24 horas mañana mismo voy a subir la siguiente clase así que a darle like. Con la ayuda de una pistola de calor voy a remover el pegamento que sujeta el lector de huellas. Ahora voy a proceder a desarmar todo el celular quitando todos los tornillos y blindajes superficiales que estén ahí. Con ayuda de una paleta de plástico para evitar cortocircuito voy a desconectar primero la batería y luego todos los flex. Como se puede ver esta batería está bastante pegada y en este caso hay que sacarla para poder levantar el flex que contiene la pantalla. Con ayuda de una radiografía o puede ser cualquier pieza de plástico delgada vamos a ir metiéndola entre la batería y el back cover pero si está muy fuerte el pegamento nos ayudaremos con un poco de alcohol isopropílico. En la siguiente clase vamos a estar resolviendo otra de las fallas comunes así que suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente clase. Cabe resaltar que hay que ser muy cuidadosos al momento de sacar la batería ya que si por error nosotros la rompemos esta podría explotar. Así que para ayudarnos y sacarla de una manera más fácil iremos insertando la lámina y aplicando alcohol isopropílico eventualmente hasta que afloje totalmente el pegamento y podamos sacar la batería. En este momento el proceso está en cámara rápida pero hay que ir haciéndolo pacientemente. Una vez retires la batería vamos a tratar de ir limpiando todo para que quede el trabajo lo más profesional posible. Vamos a colocar el celular sobre la plancha de calor a 100 grados durante unos 5 minutos para aflojar el pegamento que contiene la pantalla. Con ayuda nuevamente de la paleta o espátula de metal vamos a ir metiéndola entre el back cover y la pantalla y una vez se vaya abriendo vamos a meter la lámina más delgada para sacar la pantalla completamente si es en caso de no dañarla porque nos puede servir en ocasiones para probar o algo así. Vamos a ir arrastrando la lámina por los alrededores de la pantalla teniendo en cuenta que la lámina esté por debajo de la pantalla. Una vez sacada toda la pantalla vamos a tratar de retirarla como se puede ver esta pantalla contiene 2 flex o 3 mejor dicho y en esta ocasión no había desarmado totalmente el celular así que voy a terminar de desarmarlo sacando todos los tornillos y tapas de la parte inferior. También voy a levantar esta tarjeta secundaria que es donde se encuentra el puerto de carga y una vez haga eso ahora sí puedo retirar el display o la pantalla. Tratando de dejar el celular como cuando estaba de fábrica. Lo siguiente será ir limpiando los bordes en donde vamos a encajar la pantalla nueva. La pregunta que quiero que respondas en los comentarios es ¿Crees que es importante limpiar antes de poner la nueva pantalla? ¿Y cuántas pantallas has cambiado hasta ahora? Así que déjamelo en los comentarios. Vamos a probar la pantalla nueva sin quitar los stickers o calcomanías en casos de que tenga defectos para asegurarnos de que funcione correctamente y no pierda la garantía en casos de que tenga defectos. Si la ocasión fuera que anteriormente el display no se hubiese visto nada lo ideal sería encender el celular y probar todas sus funciones antes de armarlo completamente para asegurarnos de que no tenga ninguna otra falla y si es que la tiene comentarle eso al cliente. En este caso solo voy a revisar que el display funcione correctamente porque la anterior aún se veía y ella estaba seguro de que tenía todas sus funciones en perfecto estado. Hay que tener en cuenta que cuando saquemos la pantalla anterior en la parte de arriba del auricular puede existir alguna especie de cubre polvos el cual debemos colocarlo nuevamente cuando pongamos la pantalla nueva. Si no lo tiene porque tal vez lo trae la pantalla nueva entonces bueno solamente quiero recalcar ese punto y estar atentos en ese momento. Una vez probemos la pantalla ahora si vamos a quitar todos los stickers o calcomanías a excepción del plástico que tiene en la parte frontal que digamos que es una protección. Una vez probado el display voy a proceder a armar nuevamente el celular conectando todos los periféricos como las antenas y poniendo las tapas y tornillos en su lugar. Voy a armar completamente el celular conectando todos los accesorios como huellas batería todos los flex los blindajes superficiales con el fin de poner la tapa trasera antes de pegar la pantalla ya que si yo pego la pantalla antes tendría que esperar para que se seque la pega y para acelerar este proceso podemos aplicar esta técnica además también tendríamos que hacerle presión a la pantalla para asegurar la tapa trasera y estas pantallas por más original que uno pida o por más cara que uno la compre en el mercado no será la original porque la original es la que fabrica Samsung entonces para evitar presionar la pantalla vamos a aplicar esta técnica que es de dejar la pantalla despegada e ir presionando los bordes del back cover y la tapa trasera por debajo de la pantalla y ya una vez esté bien puesta la tapa trasera vamos a empezar a aplicar el pegamento por los bordes del back cover en la parte de adentro para que quede bien pegado al display o la pantalla para este tipo de técnica es importante utilizar este pegamento de color transparente ya que es un poco más manejable y tarda más en secar hay otro pegamento de color negro que tarda menos en secar pero en esta ocasión no sería recomendable utilizarlo ya que hay que manejar o manipular un poco más la pantalla y si se seca el pegamento se van a hacer grumos que no queremos que se hagan entonces es recomendable utilizar el pegamento de color transparente y una vez aplicado todo el pegamento pondremos unas ligas o algún tipo de soporte que le haga un poco de presión hasta que seque el pegamento y eso sería todo no olvides suscribirte a este canal que es totalmente gratis y nos vemos en la siguiente clase hasta luego ¡Gracias!